Sofía, me imagino la felicidad en este momento por parte de ustedes. Sí, bueno, muchísima felicidad primero por haber podido estar en el Congreso de la Nación. Estuvimos anoche, estuvimos hasta altas horas de la madrugada en el Congreso, esperando, viendo cómo se desarrollaba esta votación, que es histórica, es la primera vez que llega al recinto del lugar que queríamos que llegue, queríamos que llegue este debate al Congreso de la Nación. No podía estar en otro lugar, no podía tener sede en la Iglesia, no podía tener sede en otro lugar que no sea en el lugar donde se discuten los derechos, donde se discuten las leyes. Sabíamos que teníamos que ganar la concientización de la sociedad, pero también sabíamos que nuestro destino era el Congreso de la Nación y finalmente llegamos, llegamos al recinto y con un resultado que también nos sorprendió, porque estaba muy ajustado, muy ajustado, teníamos muchas expectativas, igualmente fuimos muy optimistas y se dio finalmente el resultado que esperábamos. A muchos les costó bastante entender que lo que se estaba discutiendo no era el aborto como práctica, como tal, sino la despenalización. Sí, se está discutiendo justamente esto de que se escuchó bastante entre aborto legal o aborto clandestino, hablamos de justamente esta despenalización, el aborto hoy es una práctica penalizada, penaliza a las mujeres, penaliza a los profesionales y eso genera muchas discusiones, porque si bien estamos discutiendo hoy una ampliación de este derecho, es un derecho que las mujeres tenemos hace más de 100 años, podemos abortar en dos causales, la causal salud y causal violación, y lamentablemente la penalización impedía y obstaculizaba muchas veces esas prácticas y a veces no solamente generaba muerte, generaba pérdidas de libertad, pérdidas de salud para las mujeres, y bueno, estamos discutiendo justamente esta ampliación que tiene que ver con esto, de legalizar una práctica cuya penalización no la inhibe, digamos, no la inhibe, la práctica se sigue dando, se dan 500.000 abortos clandestinos por año en nuestro país y la idea justamente con esta ley es visibilizarlos, es mostrar que no es un tema tabú que ocurre cotidianamente y poder darle dignidad a esas mujeres que deciden por la razón que sea llegar a un aborto. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Ahí está, entonces Sofía Boto, vamos a ver si podemos hablar también, porque no solo hay mujeres, obviamente hay hombres que han participado y participan de este festejo, ¿te molesta un segundo? ¿Puede ser? ¿Un segundo? No, bueno, ¿te molesta un segundo? Estamos en vivo para de 12 a 14. ¿Sensaciones de este día tan especial? Y un momento histórico, estamos todos muy contentos, una conquista del pueblo, de la mujer especialmente y de los hombres que la acompañamos. El aborto fue muy disputado en el Congreso, pero en las calles claramente ya el aborto fue ganado hace mucho tiempo, se vio en la concentración masiva, histórica, rodeado en el Congreso, que si bien estuvo separado por vallas, la cantidad que hubo de cada lado era totalmente despareja. El aborto ya se conquistó en la calle, ya tenemos la media sanción en diputados y ahora vamos a ir en la lucha para que también se apruebe en el Senado y las mujeres tengan derecho a seguir sobre su cuerpo. Deje de ser tabú esta cuestión, esta problemática, quiere decir que se va a hablar más sobre el tema, habrá más información también. Sí, por suerte ya se puede decir que dejó de ser tabú hace tiempo, ya se habla en las universidades, en las escuelas, en las calles, subirse a un colectivo un día cualquiera y ver que todas las mochilas tienen su panuelo verde. El tabú ya dejó de estar, ahora se trata de seguir avanzando sobre eso y de conquistarlo totalmente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy amable.